Soy el padre Poyete. ¿De quién? No, no, de Amador Riva Figueroa, perdón. Soy Bárbara. Ya, ya, ya. Séntese, por favor. Sí, sí. Mire, le he hecho venir porque estamos teniendo bastantes problemas de socialización con Amador. Ajá. ¿Y a qué problemática se refiere usted exactamente? Bueno, no participa en las actividades colectivas, no habla con sus compañeros, no comparte sus cosas. Madre mía, cómo está la teacher. Te ponía fina contra el mapa. Para determinar las causas de su actitud necesitamos su colaboración. Señor Rivas. Sí, 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 tiene que estudiar más, no cabe duda. No, no, si él estudia, el problema es lo otro. Muy gordo, también lo otro, muy gordo, muy gordo. Pero me ha escuchado. Perfectamente, voy a hablar con él inmediatamente, se acabaron aquí ya las tonterías, hombre. Yo es que estoy divorciado, ¿sabe usted? Señorita Bárbara. Pues a lo mejor su divorcio es lo que está afectando al carácter del niño. Pero si me llevo con mi mujer como el culo de toda la vida. Pero vamos, que ahí no hay nada, esa relación está muerta, no cabe duda.